hermanas y hermanos en cristo jesús hoy jueves 18 de noviembre 2021 conmemoramos a santa rosa filipina duchens virgen habiendo nacido en grenoble francia en 1769 rosa entró en la sociedad del sagrado corazón en 1818 teniendo 49 años de edad rosa fue enviada a trabajar en los eeuu allí esta devota sierva de dios fundó una escuela para pupilas de las hijas de los pioneros cerca de saint louis y abrió la primera escuela gratis al oeste del misuri a los 71 años de edad comenzó una escuela para los indios quienes pronto la llamaron la señora que siempre está rezando sus biógrafos también destacan su valor en aquellos lugares fronterizos su idea fija de lograr su sueño de servir a los americanos nativos y su aceptación de sí misma esta santa sierva de dios fue beatificada en 1940 por el papa pio 12 y canonizada en 1988 por el papa juan pablo segundo oremos bondadoso dios tú llenaste el corazón de santa rosa filipina duchens con la caridad y el celo misionero y le concediste el deseo de dar a conocer tu nombre a todos los pueblos llénanos a nosotros que conmemoramos hoy su memoria con el mismo amor y celo para extender tu reino hasta los fines de la tierra amén para el mismo tiempo conmigo 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 Gracias.